Un programa para poderles darle su póliza por tres meses mientras que se deciden quedarse o regresarse a su estado de origen y ellos pueden recibir la atención y la cobertura total sin costo alguno para los migrantes. Igualmente tenemos otro programa que es de apoyo a los migrantes que desde Estados Unidos pueden afiliar a sus familiares y eso también está teniendo mucho éxito porque antes no tenían la posibilidad de enviar dinero para que se atendieran la familia de las personas que están viviendo en Estados Unidos y ahora en los consulados hay un módulo de atención para afiliar a los familiares desde Estados Unidos. Igualmente si tuvieran algún problema de salud, nuestros comunidades unionales en Estados Unidos tienen también la posibilidad de venir y recibir atención completamente sin costo ya con su póliza vigente del Seguro Popular. ¿Cuántos migrantes estamos recibiendo al mes en el Seguro Popular? No tenemos un dato, o sea no tenemos ahorita un dato pero se están atendiendo a todos los que llegan. De hecho nosotros hemos estado promoviendo este programa allí en las oficinas de migración, allí en Relaciones Exteriores para que con información, con trípticos, para que les entreguen a las personas que son deportados también, que les entreguen esta información y que puedan ser beneficiados. Sin embargo nosotros somos frontera, dijeran muchos y ¿cuáles son los problemas muy recurrentes que se han detectado con que vienen los migrantes? Generalmente son problemas respiratorios, problemas digestivos también, a veces vienen con algún problema también por algún accidente y eso se atiende en urgencias en el Hospital General de Tijuana. La Cruz Roja nos está apoyando con el traslado también sin costo alguno porque también tenemos convenio con la Cruz Roja para dar una atención sin costo y oportuna también a los migrantes. ¿Cuántos internacionales han sido afiliados? No, 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 no lo tenemos.